Si te han recomendado Galicia, es que te quieren. Si mi color preferido es el verde, ¿dónde mejor? Vine por negocios y ahora vengo con la familia. 15 días perani, pulsar gallega. Aquí hay mucho arte. Por lo bien que se duerme. Porque para ver grandes paisajes no tengo que hacer largos viajes. Yo por este silencio. Porque para coger buenas olas no vuelvo a viajar 15 horas. Me gusta Galicia calidad. Y ahí, que yo se va. Vino por el vino. Porque quiero motivos para trasnochar y para madrugar. Por el marisco. Y por las patatas y el pan que aquí me saben a marisco. Por las mejores playas del mundo. Le bon chemin. The good way. El buen camino. Cada vez para más gente, Galicia es el buen camino.